También, yo voy a decir, es una magnífica política que tiene una experiencia en la política local, tiene experiencia en el Parlamento o en la vida legislativa, tiene una trayectoria dilatada ya desde el partido, tiene las condiciones necesarias para concitar el consenso y la unanimidad, si no de todas las fuerzas políticas, lógicamente porque cada uno planteará su planteamiento, pero sí para concitar y aunar lo que es el sentir mayoritario del Parlamento y desde luego tiene la capacidad necesaria y el talento necesario para poder desarrollar el segundo cargo más importante de esta comunidad autónoma.